¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, dale! ¡Gracias! ¡Y ya fue igual, sigo! ¡Expecto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Ojo, ojo, la marca Balú! ¡Ojo, ojo, la marca Balú! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Aquí queda claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Limita, fuerte! ¡Sí! ¡Vuelta, fuerte! ¡Bien! ¡Bien, mi tata! ¡Bien! ¡Bien, mi tata! ¡Bien, mi tata! ¡Bien, mi tata! ¡Qué bien, Catu! ¡Qué bueno, 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 Catu! Catu, Catu! ¡Qué bueno, 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 Catu! ¡Bien, 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 Catu!